No quiero ya tus besos que me hacen tanto mal Es mejor que tu te alejes, vete ya de mi Jugaste con mi amor, te burlaste ya de mi Es mejor que tu te alejes, vete ya de mi No quiero ya tus besos que me hacen tanto mal Es mejor que tu te alejes, vete ya de mi Jugaste con mi amor, te burlaste ya de mi Es mejor que tu te alejes, vete ya de mi Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Viste mala tu conmigo, márchate de mi Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Viste mala tu conmigo, márchate de mi Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Viste mala tu conmigo, márchate de mi Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Viste mala tu conmigo, márchate de mi Música No quiero ya tus besos que me hacen tanto mal Es mejor que tu te alejes, vete ya de mi Jugaste con mi amor, te burlaste ya de mi Es mejor que tu te alejes, vete ya de mi Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Viste mala tu conmigo, márchate de mi Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Viste mala tu conmigo, márchate de mi Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Viste mala tu conmigo, márchate de mi Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Viste mala tu conmigo, márchate de mi Música 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 Música